Uuuu, uuuu, suu, suu, uuuu, uuuu, me dijo mamá muchas veces, no es solo el amor ilusión, si quieres en verdad un cariño, debes antes ver su corazón, no hice caso yo, y mi amor te di, en pago hoy me dejas tú, uuuu, uuuu, te vas baby, 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 te vas, nunca, nunca te podré olvidar, te vas baby, 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 te vas. Ahora que muy sola me siento, yo voy a buscar a mamá, le pediré me perdone, porque entre sus brazos a llorar, no hice caso yo, y mi amor te di, en pago hoy me dejas tú, uuuu, uuuu, te vas baby, 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 te vas, nunca, nunca, nunca te podré olvidar, te vas baby, 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 te vas. No hice caso yo, y mi amor te di, en pago hoy me dejas tú, uuuu, uuuu, te vas baby, 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 te vas, nunca, 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 nunca te podré olvidar, te vas baby, 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 te vas, te vas baby, no te olvido, te vas. Yo. Yo.